La varicela es una infección viral por la cual la persona presenta ampollas que producen mucha picazón en todo el cuerpo. Era más común en el pasado. La enfermedad es poco frecuente hoy en día debido a que ya existe una vacuna contra la varicela. La varicela es una enfermedad viral que es producida por un tipo de virus ADN viral. Se puede producir en los niños, en los adultos y en las personas mayores. Pero es más frecuente en los niños y en los jóvenes. Esta enfermedad, como les decía, es viral. Dura entre 7 y 21 días. La varicela se puede contagiar muy fácilmente a otras personas, desde el día 1 al 2, antes de que se presenten las ampollas, hasta que se formen las costras. La mayoría de los casos de varicela ocurre en los niños menores de 10 años de edad. Su aparición es brusca, fiebre, una erupción máculo, pápulo, vesicular. Al final se ve como una vesícula que está sentada en una pápula, digamos, eritematosa. De la piel, sí. Produce prurito, produce un poquito de ansiedad, la fiebre, el dolor de cabeza, cefalea. Y es infecto contagioso. Cuando está en su etapa, que ya se ve en la vesícula, es la etapa contagiosa de esta enfermedad. Y cualquier otra persona que se acerque a este tipo de pacientes y que no haya padecido la enfermedad, le puede dar. A veces también depende de la época del año. Se da en ciertas épocas del año. Durante todo el ciclo, pueden aparecer nuevos granos. En algunos casos, el paciente podría sufrir diferentes tipos en diversas fases de comezón, sequedad y creación de costras. Afortunadamente, existe un tratamiento que, de ser practicado a tiempo, puede controlar la varicela. Aquí en esta unidad, a este año, solo llevamos un caso. Las complicaciones de esta enfermedad, pues, tenemos afecciones neurológicas, como la ataxia cerebelosa. Tenemos la neumonía, que es la más común, ¿verdad? La complicación en los niños y también en los adultos y personas de la tercera edad. El tratamiento, más que todo, en los niños y en los jóvenes es sintomático, ¿verdad? La varicela, tratamos la fiebre, el malestar, el prurito, ¿verdad? También hay antivirales, como el balaciclovir, el ganciclovir. Todo es aciclovir, ¿verdad? Solo que trae diversos nombres, dependiendo del laboratorio que los fabrica. Y el tratamiento es de 5 días. Normalmente, la varicela se supera tras una o dos semanas. No existe ninguna cura, pero puede prevenirla con la vacuna. El médico puede recetar medicación o aconsejar algunos remedios para reducir los síntomas de comezón y malestar. También puede ayudarle a prevenir la transmisión a otras personas. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos. Gracias.